Mucho más allá de lo insuperable El sonido perfecto DJ Dandy Hey Chango, deja de chupar Chango Aprende a remixar Mucho más allá de lo insuperable El sonido perfecto DJ Maxi Barra Un, dos, tres DJ Dandy Hey Chango, deja de chupar Chango Aprende a remixar DJ Maxi Barra Y que este nombre Se les quede grabado por siempre en sus mentes